Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Meneses, entrenador personal wellness y coach. Estoy en el Centro de Entrenamiento Personal Wellness en Rada Azul Alto, recién abierto. Y hoy os quiero hablar un poco cuál es nuestro concepto. Nuestro concepto principal es formar un triángulo de salud. En el entrenamiento, más que un entrenamiento, casi es una terapia, el triángulo de salud se compone, por un lado en un vértice del cuerpo, por otro lado en el alto del triángulo la mente y en el otro vértice opuesto las emociones. Tratamos de que fluya ese triángulo de salud para que la persona encuentre el equilibrio, encuentre la salud y cambie sobre todo sus hábitos de vida, sus hábitos sedentarios o de mala alimentación. ¿Por qué? Para tratar el cuerpo lo que hacemos es el entrenamiento físico, obviamente, el entrenamiento sobre todo funcional y también los cambios alimenticios más que dietas, la sustitución de malos hábitos por hábitos saludables. En la otra parte del triángulo, donde trabajamos la mente, mediante técnicas de coaching y programación neurolingüística, lo que tratamos es de cambiar conductas y malos hábitos. Si no tratamos las conductas y los malos hábitos, posiblemente los cambios alimenticios o el entrenamiento serán pasajeros, solamente durarán un pequeño espacio de tiempo y la persona volverá otra vez a su círculo vicioso. Es decir, si hay un bloqueo a nivel mental, en conducta, inmediatamente le va a afectar directamente en el entrenamiento y en la alimentación. Por eso, al final, las dietas y multitud de entrenamientos y sistemas de entrenamiento que la gente empieza solamente duran dos o tres meses, al final se aburren, lo dejan o se desaniman, se desmotivan e incluso peor porque hay un efecto rebote. La persona prácticamente tarda muchísimo tiempo en volver a coger algún hábito saludable para intentar volver a encaminar su vida. Lo mismo ocurre en el plano emocional. Si el plano emocional tiene una serie de bloqueos, la persona le será muy complicado llevar un programa de entrenamiento porque le supondrá más que una satisfacción, un peso, porque llegará sin energía a los entrenamientos, llegará sin ganas y por lo tanto no podrá aprovechar perfectamente el entrenamiento ni tampoco será capaz de seguir una alimentación porque ese propio bloqueo emocional le llevará a sentir ansiedad y le llevará a comer, sobre todo, alimentos ricos en azúcar. Por lo tanto, para el tema emocional, nosotros tenemos aquí una serie de terapeutas que vienen al centro muy buenos en el campo de la homeopatía, naturopatía, osteopatía, fisioterapia, acupuntura coreana, que es la acupuntura que se pincha en la mano, y nutricionistas también y alguna otra terapia como el bodywork, del cual yo también soy terapeuta. Tratamos mediante todo ese conjunto de técnicas pues encontrar la más adecuada para intentar ayudar también en el plano emocional al cliente. Por tanto, al final, lo que tratamos es de, como digo, conseguir que ese triángulo de salud fluya y que encontremos así la salud y que además cambiemos nuestra vida para siempre, es decir, que esos hábitos de hacer ejercicio, de alimentarnos de manera conveniente y esos hábitos también de admirar o afrontar el día a día con una mentalidad y una idea diferente a la que teníamos hasta entonces, pues que se convierten en una realidad y además en una realidad a largo plazo. Bien, ahora les voy a hablar un poco de los sistemas de entrenamiento, sobre todo el entrenamiento funcional que utilizamos nosotros aquí. El entrenamiento funcional aplicado sobre todo al fitness y a las técnicas de fitness más avanzadas. Para ello, quiero decirles un poquito primero la historia del entrenamiento funcional y por qué es el entrenamiento perfecto para el ser humano. Nosotros llevamos en la Tierra, desde que apareció el primer Homo habilis, dos millones y medio de años. Y hasta hace diez mil años, que ocurrió la revolución de la agricultura y empezamos a obtener técnicas de cómo plantar, cómo almacenar la comida y cómo acceder a ella todos los días sin ningún tipo de problema, salíamos a cazar. El 99,3% de nuestra etapa evolutiva la hemos pasado cazando. Las mujeres recolectando y los hombres cazando. Por lo tanto, tanto en el ejercicio de la recolección como en el ejercicio de la caza, todos los movimientos que realizábamos eran naturales. Ejercicio físico natural. Un hombre, cuando se levantaba por la mañana para ir a cazar, recorría entre 15 y 20 kilómetros de media para obtener una presa en ayunas. Y las mujeres para recolectar también recorrían un montón de kilómetros con el fin de poder obtener fruta y verdura para poderlo combinar con la comida, con la carne. Por lo tanto, eso totalmente se ha detenido. Es decir, nosotros nos levantamos por la mañana, desayunamos, tenemos comida en la despensa, en la nevera. Ya no hacemos ese ejercicio físico previo y además intenso, porque recorrer 15 o 20 kilómetros es un ejercicio tremendo. Eso ya no se hace. Entonces, hoy, las personas que tienen hábitos deportivos, lo que hacemos es hacer deporte todos los días. En sustitución de esos kilómetros que hemos dejado de hacer para cazar o para recolectar. Entonces, el ejercicio funcional es el mejor ejercicio que existe, que existe para quemar grasa, ponernos en forma y sobre todo tonificar y endurecer músculos profundos que no se ven en el espejo. La mayoría de la gente va a los gimnasios y se preocupa de los ejercicios que se ven, que desarrollan musculatura que se ven en el espejo. Abdominales, pectorales, etc. Pero hay musculatura tan importante como el cinturón abdominal que no se ve y que es la musculatura responsable de sujetar la columna vertebral. Al sujetar la columna vertebral, esa musculatura, si está débil, es la responsable de que cambiemos nuestra postura, adquiremos posturas poco sanas y además que nos duela la espalda de forma crónica. Por lo tanto, con el sistema que nosotros trabajamos en el Centro de Entrenamiento Personal Wellness, nos preocupamos mucho de trabajar en esa musculatura profunda y otra musculatura, también de otras partes del cuerpo, que trabajándola en equilibrio se desarrolla y no se trabaja sobre el suelo firme. Por lo tanto, evolutivamente, este ejercicio es el mejor que le viene al cuerpo y es el que mejor reconoce la frérula debido a que es el ejercicio que llevamos haciendo desde hace dos millones y medio de años. es igual que cuando ustedes van al monte o van a la playa y desconectan. Dicen, vaya, cuando voy al monte, unas personas al monte y otras a la playa y otras al monte y a la playa, ambas cosas a desconectan, a mí me desconectan ambas cosas, aunque reconozco que el monte más. Pero, en cualquier caso, lo importante es el concepto. Es decir, nosotros desconectamos en el monte o en la playa debido precisamente a que es de ahí de donde venimos, de la naturaleza. Por eso, cuando nosotros vamos a la playa o al monte y nos sentamos, experimentamos una sensación de libertad, de alivio y de relajación porque nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra esencia conecta con el medio. Porque de ahí venimos. La ciudad es un medio artificial, por eso nos estresa. Aunque nos guste, porque tiene determinadas cosas que nos satisfacen, cosas materiales, tiendas, restaurantes, etc. Hay cosas que satisfacen, pero a grosso modo nos estresa porque no es nuestro medio. Aunque hayamos nacido ahí, aunque tengamos nuestras últimas cinco generaciones, han nacido en Nueva York, no importa, nos sigue estresando porque no venimos de ese medio. Por lo tanto, es importante reseñar que en este deporte, en el deporte del entrenamiento funcional pasa lo mismo que cuando vamos al monte de la playa. Cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicio durante un tiempo, nuestro cuerpo dice, sí, este es el ejercicio que llevo practicando desde hace dos millones y medio de años y este es el ejercicio que realmente va con mi cuerpo y es el ejercicio que realmente necesito. por lo tanto y por eso es importantísimo constatar que este es el mejor sistema de entrenamiento para ponerse en forma, para quemar grasa, para definir, para tonificar, para coger flexibilidad, para ser más potente, para ser más rápido, para ser en definitiva una persona muchísimo más sana y encima divertida. Aparte de todo ello, quiero hacerles una pequeña demostración de algunos ejercicios que se pueden hacer en el centro de entrenamiento personal WELNES, algunos, porque se pueden hacer más de dos mil ejercicios diferentes entre circuitos, entrenamientos en coreografía con música, combinando diferentes elementos, también, obviamente, y reseñar que depende del objetivo del cliente. Nosotros en ningún momento imponemos al cliente un modelo de cómo tiene que estar, de cómo debe tener su cuerpo o cómo debería de ser su vida. Simplemente, por eso utilizamos la programación neurolingüística para tratar de acompañar al cliente, ayudarlo a que despierte, a que descubra qué es lo que realmente quiere, hasta dónde quiere llegar, tanto físicamente como también en su vida y lo que hacemos es asesorarlo y ayudarlo a llegar a ese objetivo. Eso es importante para enseñarlo. No imponemos modelos, sino que ayudamos y acompañamos al cliente de la manera más profesional y mejor que sabemos para que consiga su objetivo. Bien, dicho esto, voy a hacerles una pequeña demostración con, tenemos aquí a un lado el estibón y al otro lado tenemos el bosu, que son dos elementos que trabajamos bastante dentro de nuestra, de nuestros sistemas de entrenamiento y también, obviamente, el TRX, famoso, un invento de las fuerzas especiales americanas y recientemente, el aerosin, un invento de los alemanes que han intentado mejorar el TRX y en mi opinión lo han conseguido debido a que han aplicado una polea con el fin de realizar una multitud de ejercicios más que no se puede realizar con el TRX. Incluso, el trabajo en polea nos da la posibilidad de trabajar con una pareja, es decir, una persona aquí y otra ahí y hacemos fuerzas, aplicamos fuerzas propuestas por trabajar desde quise, dorsales, cualquier tipo de ejercicio. Bien, empecemos. Estos son unas que tebelts o pesas rusas son unas pesas ideales para ganar explosividad, se pueden trabajar sobre la vertical de musculatura, muy diferente a unas mancuernas típicas y normales, van de todos los pesos, desde la más ligera hasta 48 kilos de peso. Bien, el típico, como vemos, es un elemento que nos hace estar inextinímil, es un trabajo tremendo para nuestras piernas y con él podemos hacer multitudes de ejercicio desde el cojín al tren superior del inferior con las que te hasta para el seo con que te sobre el típico. Bien, hasta cambios de postura con el típico para trabajar pues el glitio bajando en fin, multitudes de cosas importantes del típico es que nos hace trabajar en equilibrio y ello nos hace fortalecer ese cinturón abdominal, esos abdominales profundos que no se ven pero que son tan importantes para tener una espalda sana y una postura también erguida y sana. Bien, luego el bosu el bosu o algo parecido al bosu se utiliza en rehabilitación en fisioterapia también se utiliza en pilates que van en el fitness ya llevan unos años aplicándose para el trabajo cardiovascular y de fitness es un elemento ideal para trabajar en equilibrio bien aquí con el bosu podemos hacer también muchísimos ejercicios desde una sentadilla con barro hasta unos bíceps con barro trabajar en equilibrio lanzando en un compañero una pelota medicinal una pelota asfixia cualquier cosa sentado en el bosu desde la otra parte del bosu trabaja en equilibrio también se pueden hacer infinidad de ejercicios por lo tanto acompañados después de perder de pelotas medicinales pelotas suizas se pueden hacer infinidad de cosas y siempre trabajando prácticamente con nuestro propio peso o con muy poquito peso y movimientos naturales del cuerpo no los movimientos analíticos de un aparato de musculación donde nos sentamos y el aparato nos dice cómo debemos de movernos no es natural y a la larga añadiendole peso nos lesionamos por lo tanto este es el mejor sistema de entrenamiento que existe para conseguir nuestro objetivo a no ser que queramos presentarnos a un campeonato de fisiculturismo si no es el caso no tiene sentido entrenar de otra manera muchísimas gracias y espero que esta pequeña charla les haya resultado interesante y cuando quieran pueden visitarme en mi centro de entrenamiento entrada azul alto en el centro comercial Paraíso local 9 calle Cortés número 8 teléfono 922 681 676 o 638 798 291 muchísimas gracias por la atención y que tengan un buen día saludos y que tengan un buen día y que tengan un buen día